Como un homenaje a una mujer que trascendió su tiempo, a pesar de la Revolución Mexicana, de su exilio en Europa y la Primera Guerra Mundial, y cuya obra está impregnada de erotismo, sensualidad y libertad, se presentará a partir del 12 de abril en el Teatro Varsovia, la puesta en escena Nahu y Olin, Memoria del Fuego, unipersonal a cargo de Fénix Novo Hispano, Compañía Nacional de Teatro Clásico y Dramaturgia y Dirección de Francisco Hernández. Para darnos los detalles de este estreno saludamos a la actriz Michelle Rogel. ¿Cómo estás Michelle? Muy buenos días. Buenos días, muy bien, muchísimas gracias, muchas gracias por este espacio para presentar nuestro proyecto, y pues estamos muy emocionadas porque ya reestrenamos este viernes a las 8 de la noche en el Teatro Varsovia, como bien mencionaste, y pues para mí Nahuí es una mujer que me apasiona. Es un proyecto en el que yo había soñado desde hacía muchos años y que tuve la fortuna de que el año pasado, de forma totalmente fortuita, el director Francisco Hernández me invitara a participar en este proyecto. Era, para mí ella, yo la conocí a través de los ojos de Elena Poniatowska en su libro Las Siete Cabritas, por primera vez, y ahí me intrigó, me intrigó bastante, y fui buscando cada vez más información sobre ella, quién había escrito, etcétera. Después sale la biografía de Adriana Malvido, estuvo la exposición del Munal a la que tuve la fortuna de asistir, comprar el libro de la exposición, y meterme más en este universo de principios del siglo XX con esta mujer inmensa que no sólo creo que es adelantada a su época, sino creo que todavía tiene muchas cosas que decirnos en nuestra época. Los tabús acerca del cuerpo, y ella tomó el cuerpo como una, como parte de una experimentación del conocimiento, y creo que todavía el cuerpo femenino, nuestro territorio, es atravesado por muchas ideologías que de repente no nos permiten explorar todo su potencial. Y bueno, para mí es un honor estarla interpretando, también una gran responsabilidad. ¿Cómo es la aproximación que ustedes hacen a través de esta puesta, Nahui Olin, Memoria del Fuego? Porque es un personaje muy interesante que desafió, pues, a la sociedad de su tiempo, también fue una artista muy interesante, y una feminista también muy interesante, o sea, tiene muchas aristas, ¿no? ¿Desde dónde la abordan ustedes? Primero es desde la parte biográfica, y después es desde su ser artista ante el mundo. Creo que en eso abarca todas estas facetas de las que tú has mencionado, porque su arte está impregnada de tanto de su biografía que le tocó vivir, porque imagínate en cosas tan, tan controversiales como que su papá haya sido parte de la escena trágica, o de ser divorciada en una época en que era totalmente mal visto todavía. Pero ella tiene un discurso artístico desde su infancia. Estos poemas que le da su maestra del colegio al doctor Adli, que después publican, que están hablando de una niña con una sed de conocimiento, con una visión acerca del mundo. Ella abarca además saberes tan diversos. Habla de átomos, de ciencia, de auroras boreales, de... digamos que es un poco como estas mujeres que me parece que podrían ser como Sor Juana, que se aventuran a un mundo del conocimiento y lo quieren beber todo, ¿no? Ella lo quiere beber todo a través de sus ojos. Además de que algo que en la Wii tiene que ninguna otra es esta exploración de su propio cuerpo, de su sexualidad, de su sensualidad. Todo eso lo vemos en la obra y desde ahí la abordamos. Desde el trabajo corporal, desde el trabajo del discurso artístico y también que es algo que la compañía es la línea de la compañía desde un discurso histórico. Te manda felicitaciones, nuestro fiel radio. Escucha, Víctor Ugalde, te felicita y te saluda por realizar este trabajo y por estar aquí con nosotros en Radio Educación. Y a mí me gustaría preguntarte un poco si esta aproximación que ustedes hacen en la obra toma en cuenta cómo marcó la proyección de la propia Nahue Olin, el que la interpretaran otros artistas, otros creadores, otros ojos como los de Diego Rivera, como los del propio doctor Atle, ¿qué tanto influyó para la proyección de ella misma hacia el mundo? Esta pregunta es muy interesante. Creo que también yo no formulada así, pero de alguna manera la tenía. Cuando fui a la exposición en el Munal de Nahue Olin, Mirada Infinita, me parece que se llamaba, para mí fue un descubrimiento, algunos textos que pusieron parte de la exposición, algunos textos de ella, donde ella hace un planteamiento acerca de su postura como modelo, que ella decía, bueno, las modelos son artistas, porque durante mucho tiempo nada más se tomaba esta idea de la mujer como musa y etcétera, y la modelo para que la pinte. Pero ella dice, no, yo estoy creando junto con el pintor, junto con el fotógrafo. Y para mí fue increíble, porque después leo lo que dice Edward Weston, que es que los mejores retratos que tomó en México fueron los de Nahue Olin. Entonces, ahí ves que ella, cuando está siendo retratada, tanto por los fotógrafos, Weston, Arduño, etcétera, como fotógrafos también habría que mencionar que ella también posa para revistas populares, ¿no? Automóvil, me parece, o no es así. ¿Cómo para estos artistas Diego Rivera, doctor Atli? Ella está creando junto con ellos, no es que nada más esté ahí puesta, sino que está haciendo un trabajo artístico junto con estos artistas plásticos. Ella misma era artista plástico, entonces creo que ese conocimiento hacía que contribuyera a la creación desde otro punto de vista. Pues esta es la propuesta que nos presenta Nahue Olin, Memoria del Fuego, este unipersonal a cargo de Fénix Novo Hispano, Compañía Nacional de Teatro Clásico y Dramaturgia, y obviamente que lleva a cargo la interpretación Michelle Rogel. Así que los invitamos a que vayan, a que se enteren más de esta figura tan interesante, Carmen Mondragón, mejor conocida como Nahue Olin. Están haciendo temporada del 12 de abril al 31 de mayo, los viernes a las 20 horas en el Teatro Varsovia, allá en la calle Varsovia número 9, en la Colonia Juárez, a unos metros del Ángel de la Independencia. Michelle, muchas gracias por platicar con nosotros. A ustedes por el espacio, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.